¡Chiste! ¡Chiste! Ey, me enteré que tienes problemas con tu esposa Sí, me quiero divorciar ¿Y por qué es la cosa? En una fiesta la confundí y besé juega a su hermana gemela Oye, ¿no te diste cuenta de la diferencia? Por eso es que me quiero divorciar Pregunta, pregunta ¿Tú sabes qué le dijo un piojo a un calvo? ¿Qué le dijo? No te agacho porque me resbalo Oye amigo, ese bus me lleva al cementerio Si se pone de frente, sí ¡Derechito! Hazle pruebas y ponte de frente para que vean Oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre el papel higiénico y la cortina? No Entonces huiste tú el que nos barraste todo, ¿verdad? Ey, tienes los ojos rojos, no pudiste dormir anoche Imagínate que mi vecino anoche tuvo un ataque de locura a las 3 de la mañana Empezó a golpearme la pared, como loco ¿Y tú qué hiciste? Nada, yo seguí tocando la batería Aló, ¿está Cholo? No, estoy con mi señora ¿Qué es si está Cholo, Cholo, Cholo? No, con mi señora, ñora, ñora Aló Aló Hola al doctor Sí, dígame Mi mujer está a punto de dar a luz Es su primer hijo No, yo soy su marido Saúl No, yo soy psicóloga No, yo soy cosa